y hola chicos aquí estamos otra vez de vuelta en minecraft en la serie de... bueno en el reto hardcore donde lo habíamos dejado en el ultimo capitulo bueno aquí vamos a recoger esto, todo lo que fue del capitulo anterior que venimos aquí a hacernos full iron acabamos el episodio haciendonos full iron y nada ahora vamos a pillar un poquito mas de recursos y vamos a intentar ir a la superficie para poder construirlos lo que es una casa, una guarida o algún sitio donde poder refugiarnos de los esqueletos, zombies, creepers y tal y cual mmm bueno, pillamos todo lo que es este carbón por aquí osea, simple 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 muy bien y... perdón por si me pongo serio o... si de repente empiezo a... bueno... antorchita por aquí si de repente me pongo serio o empiezo a comentar un poco pausado ya que... estoy acostumbrándome a esto de lo que es comentar y grabar a la vez es algo que realmente es un poco difícil hasta que no coges un poco el truco yo de momento estoy intentando comentar e... e ir haciendo cosas a la vez ya que... es la gracia del gameplay, no centrarse solamente en ir comentando hola estoy aquí pillando carbón y tal y cual no... e... a partir de ahora me he puesto... he cambiado el chip por así decirlo y estoy intentando hacer un gameplay lo que es así como mas dinámico mas divertido y no simplemente lo que es ir comentando todo lo que... todo lo que ves, no? que al fin y al cabo eso se puede hacer un poquito... un poco aburrido si veo que... bueno si veis que me voy poniendo un poco así como a comentar demasiado el gameplay o... o por así decirlo... aburrido o algo me lo podeis dejar en los comentarios la gente que lo veais osea... se que son pocos los que lo veis pero bueno... oye vale... se que son pocos los que lo ven pero... bueno... no pasa nada estamos comenzando así que... toma ahí... no pasa nada como se que somos poquitos los que estamos siguiendo el canal... así que... no pasa nada no me voy a enfadar, no me voy a... rayar la cabeza por esas tonterías... osea que no... no vale la pena... así de siempre... no vale la pena... bueno ahora mismo vamos... comento lo que vamos a hacer... vamos a intentar ir... primero a matar a este creeper hijo de puta... ah! la concha de tu madre... lo que decía... primero vamos a intentar ir a buscar... un refugio... osea... vamos a intentar ir a buscar algo interesante para poder hacernos un refugio... no se... adentro de un árbol no creo que sea muy buena idea pero... a ver... muy bien... a ver... así... vamos por acá... y nada... vamos a echar un pequeño vista... a ver que podemos encontrar por aquí... de momento no hay nada interesante así que... si no sabéis en la selva... hay muchas menos probabilidades de que... se aparezcan... mobs hostiles... eso quiere decir que... hay menos probabilidades de que se aparezcan enemigos... ¿porque? porque la jungla... todo lo que son las hojas de los árboles... son bloques transparentes... y los enemigos no pueden hacer spawn... en esas zonas... lo que nos... lo que me lleva a la concha a tu madre... casi me mueve... lo que me lleva a repetir... que... en estas zonas... pues es muy difícil que aparezcan mobs... y eso está... muy bien... bueno... ya que si ves que te están matando... huyes directamente a lo que es una selva... que sabes que ahí no te encontrarás a ningún otro mob... vale... o sea... siempre que veas... huy escucho una araña por aquí... ¿dónde está? bueno... da igual... aquí está... aquí está... muy bien... esto... la... madre que te parió... no pasa nada... bueno... ¿dónde estaba? no lo sé... ya me he perdido... da igual... vamos a por ti esqueleto de mierda... perfecto... vamos a tirar... a ver... vamos a poner F3... y vamos a tirar para dónde... ¿dónde estamos? en este... vamos a tirar... para el... mmm... para el... sur... estamos en Strangels... ¿dónde estamos? yo quiero encontrar unas Strangels... porque es el mejor bioma para poder picar... ya que te puedes encontrar todo lo demás... o sea... oro, metal y... diamantes y todo esto... y además te puedes encontrar lo que son esmeraldas... que... en un futuro nos servirán para... para hacer tradeos... para hacer intercambios con los aldeanos... muy bien... eh... necesito comer un poquito... Forest Hills... estamos en Forest Hills... muy bien... ahora intentaremos... bueno... esta la pongo aquí... no sé por qué... pero bueno... vamos a intentar ir a lo que hoy va... porque no aparece... ahora ya está... muy bien... bastante mal... no sé... un momento que recoloco las pilas... las pongo a tope... muy bien... ya está... creo que estoy volviendo al mismo sitio... es... estoy seguro por la luz que hay allí... así que ahora vamos a intentar ir... a otro sitio... sé que ya tengo un esqueleto detrás... hijo de puta... mira aquí fue donde comenzamos todo... así que ahora vamos a ir... totalmente para aquel lado... a ver que... que nos encontramos por esa zona... un creeper... por ejemplo nos podemos encontrar... uno... dos... tres... o sea... esto está lleno de creepers... eh... ja... guay... voy a coger esto... así... y son bloques gratis por ahí... y son los bloques... rápidos... porque... no hace falta que los vuelva a picar... no hace falta ni que me construyan a pala... ni a mano... ni nada... así que está muy bien... muy bien... conseguimos algo de pólvora... así... muy bien... tiri pipi... vamos a hacer una cosita... vamos a intentar conseguir un disco... ¿cómo? ¿cómo se consiguen los discos? Mierda... así no... El joye tenía que... el arquero tenía que pegarle un flechazo... a el señor creeper... Pero, como no ha sido lo suficientemente rápido, para poder... ¡Hola! Un cani, un cani, un cani, un cani, un cani. ¿Lo ves ahí de refilón? Muy bien. Vamos a ir a por él. ¡Ay! Corre, 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 corre. Y una araya también ahí. Muy bien. ¡A la puta que te perdió! No pasa nada. A ver si nos tropea algo de su armadura o algo. O el arco o algo, para que estemos... Joder, sí que le cuesta morir, ¿no? Bueno, no pasa nada. Pi, pi, pi. Estamos llegando a una zona de estas... Una planicie. Y la verdad es que me gustan mucho estos sitios, porque... Tienes una panorámica muy buena. Y siempre suelen aparecer mobs. Suelen aparecer... Vaquitas, cerditos, y nunca tendrás problemas de comida. Así que, si eres nuevo y estás viendo esto... Si eres nuevo iniciándote en Minecraft... Pues, intenta conseguir una planicie. Siempre sabrás, ¿ves? Lo que decía. Siempre sabrás dónde hay comida. Y es una zona... Si construyes una casa grande, alta... Siempre sabrás dónde está tu casa. Es que la verás muy fácil. Serán una de las cosas más fáciles que puedas encontrar. Claro, porque verás tu estructura, tu casita. Y será muy fácil. Dirás, hostia, yo he estado por ahí. Y dirás, bueno, pues en mi casa. Nada, terminamos de conseguir un poco más de comida. Que luego, así ya me olvido del tema comida. Y luego, en este capítulo, si nos da tiempo, intentaremos ir a lo que es el Nether. A conseguir lo que son varitas de Blaze. Si es que no... A ver, y se pone a... A llover. Bueno. Ah, por cierto, vamos a intentar... Mira, lo pillaré mejor. Comeremos primero, porque si no me voy a morir de hambre. Que ya me ha pasado en una de las prácticas. Que estaba... Jugando tan tranquilo. Pero me estaba muriendo de hambre. Lleva súper bien, pero es que no tenía comida. Porque estaba jugando en una isla, pequeñita. Y yo pensaba... Mierda, mierda, mierda. Aquí no se spawn ni cerdo ni nada. No se spawn nada. Solamente aparecían creepers por la noche y poquita cosa más. Y era una auténtica troleada, ya que... Vino un creeper, me quitó cuatro corazones. Y eso que me estaba protegiendo. Y eso que estaba corriendo también. Bueno, eh. Me estoy quedando sin espada, así que vamos a gastar los usos que nos quedan. Con lo que son maquitas. Muy bien. A ver si nos da algo de cuero. Muy bien. Perfecto. Y en esta zona de aquí, vamos a plantar una pequeña entorcha. Sí, sí. Toma aquí. Y nos vamos a hacer una pequeña casita. Porque he decidido hacerla aquí. Nada de ir a Extranfields, nada. Vamos a hacerla en esta zona de aquí. Porque me parece una zona muy bonita. De verdad. Es una zona que es bastante bonita. Y es bastante útil estar en esta zona. Ya que soy principiante en lo que es mirar... Ay, me ha venido un eructo, coño. Vamos a picar esto. A ver si no se expande la hierba. Bien. Ya que no soy un auténtico experto en lo que son mirar coordenadas y todo ese tipo de cosas. Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hola. Acaba de aparecer mi hermana. Eh... Neme si es a Mila Rodríguez. Y agreguela en Facebook. Sí, señor. Y continuamos lo que es construyendo esta pequeña casa. De momento va bien y mi hermana se estaba riendo y se acaba de ir. Muy bien. Qué trolea. Muy bien. Aquí vamos a hacer así. Vamos a despejar la zona. Vamos a dejar lo que es bonito. Muy bien. Me acaba de dar una hostia en la cabeza. No pasa nada. Se ríe y se va. Muy bien. Así son las cosas. Bueno. A ver. ¿Qué vamos a dejar aquí? Aquí vamos a dejar lo que es la cama. Vamos a equiparnosla y la vamos a dejar por aquí. Bien. La vamos a dejar de esta manera. Así para que ocupe mucho menos espacio que... De otra manera. Porque luego ya sé lo que digo y... Es una troleada colocar lo que son las cosas. Vamos a hacernos lo que nos dé con estos cofres. Solamente me caza un cofre. Muy bien. Vamos a poner un cofrecito aquí. Dejamos este espacio aquí para otro cofre. Y pondremos nuestros dos hornos. Mira. Este lo quitaré. Así. Y ahora vamos a poner la antorcha esta donde la bajo acá. Está bien ahí. Aquí. No sé si luego se puede reabrir. Si se puede abrir el baúl. Muy bien. Vamos a hacer lo que es... Nada. De momento vamos a refinar lo que es esta madera. Para poder hacernos una puertita. Mira del casteo. Que se hace así. Por si alguien no lo sabe. No. Perdón. Vamos a hacernos otra puerta. Y un par de presupply. Muy bien. Ajá. Ajá. Mierda. Si no es. Así. Así son las presupply. Muy bien. Ya tenemos una puerta por aquí. Se ponen del lado de afuera siempre. Porque así los zombies creo que no... No sé si es... Es que sé que hay una manera en la que los zombies no te pueden romper lo que son las puertas. Y eso es una placa de presión. Solo he fabricado una. Bueno. Vamos a ponerla. De igual. Vamos a fabricar la otra en 3-1. Muy bien. Ya está. Perfecto. Muy bien. Decía. Que los mobs creo que no pueden entrar si está la puerta colocada de determinada manera. Si lo colocas así de esta manera pues es posible que no entran. Y sé que no van a entrar. Muy bien. Mi hermana me hace gestos diciéndome hola o algo así. O que se va. ¿Te vas? Muy bien. Se va dice. Y yo me quedo por aquí haciendo esto. Bueno. Muy bien. A ver. ¿En qué estamos? La verdad es que me he perdido ya. No sé lo que estaba diciendo. Porque es que... Ha venido ella a trolearme por así decirlo. No me he esperado para nada que he venido aquí a... A tocarme la moral por así decirlo. Porque la verdad es que no me ha ayudado en nada. No me ha ayudado en nada. Simplemente ha venido. Me ha dicho hola. ¿Qué tal? Lo era que hace. Y se ha ido. Vale. Tengo dos lingotes de lo que son hierro. Vamos a fabricar unos palitos y nos vamos a hacer una espada de hierro. Esta es una espada de hierro. Si le quedan 36 usos. Muy bien. ¿Dónde tengo madera? Por aquí. Muy bien. Unos palitos por acá. Y nos hacemos una espadita. Y esta otra espadita me la dejo por aquí. Muy bien. Los palitos ya sé. Ya he visto que se han caído. Vamos a dejar todo esto que es por aquí. No. La caña de azúcar. Lo primero que voy a hacer. En realidad lo primero que voy a hacer va a ser conseguir algo de... Necesito. Vale. Bien. Lo que necesitaría en realidad serán palitos para hacernos antorchas. Que antorchas tengo aquí. Hay antorchas. Hay antorchas. Y tengo unas poquitas de antorchas. Muy bien. Se me laguea un poquito. Y nos vamos a hacer unas antorchitas por aquí. 4, 4. Son 11 aquí. Vamos a hacernos todas las antorchitas. Nos haremos unas poquitas más de antorchitas. 62. Y nos sobran dos antorchitas para el stack. Mira. Ahora vamos a hacerlas todas ya que estamos y nos olvidamos del tema. Este de carbón lo voy a dejar aquí dentro donde estaba. Muy bien. Esto ya tengo las chuletas cocinadas. Ya tenemos algo más de niveles. Muy bien. Perfecto. Vamos a dejar lo que es la mitad de la... En realidad ni hace falta porque si muero, muero. Así que no hace falta que haga ninguna tantería. Bueno. Nos vamos a llevar lo que es... Madrid a por aquí. Y un poquito de cobblestone. Por aquí. ¿Por qué? Por si necesito hacerme... Algún... Alguna mesa de crafteo o algo por el camino y no tener que volver a subir a la superficie. Bien. Ahora vamos a ir un poquito de... Mira. Primero vamos a hacer una cosita. Estas piezas de antorchas las voy a utilizar para alumbrar todo lo que es mi casa. Un poquito así. Y el piri... No. Esto no vale. Así. Esto aquí. Más o menos está ahí. Y luego de dejar esto todo más o menos así. De esta manera. No. La verdad es que me he pasado un montón. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Ha sido un poco de punto hacer esto. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Recogemos así rápidamente lo que son unas pocas antorchas. Para no desperdiciar tanto. Y aquí. Perfecto. Vamos a llegar a lo que es el stack. Porque la verdad es que no necesito... Muy bien. Perfecto. Bebo. Dejadme beber un segundo solamente. Agua. El que estás bebiendo. Agua. Agua. Tranquilos. Tranquilos. Bueno. Yo lo que voy a venir a hacer aquí. Nada. Ya está. Ya está todo cogido. Vamos a hacer F3. Y vamos a hacer un F2. Para capturar las coordenadas. De lo que es la casita. Vale. Uy. De repente se me laguea. No sé qué le pasa. De repente. No sé qué le pasa. Que se laguea tanto. Un momentito. Lo solucionamos. Y ahora volvemos. Vale. Y ya está. Ha sido solo un segundo. Ya vuelvo otra vez a la carga. Y ahora. Yo tengo toda la equipación. Ya. Perfecto. Muy bien. Así que ahora vamos a intentar pillar algo más de recursos. De lo que es hierro y tal y cual. Y vamos a intentar. Uepa. 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 Sí. Muy bien. Saltando. 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 Taratara. Blulul. Muy bien. Lo que decía. Vamos a intentar pillar un poco más de hierro. De todo esto. Y. Nos tiramos con cuidado. Muy bien. Nos tiramos con cuidado. Vamos a matar a estos animalillos que están por aquí. Dando vueltas. Sillas. Ajustarlo. Así que. Lo voy muy bien. Lagasos. 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 Si yo puedo pasar con los lagasos. Yiso que soy el jugador. Vosotros también podéis pasarlo. Vosotros podéis también soportar esto. Mi casa. En teoría. Está para allí. No lo sé. Tiene que estar para allí. Mira. Vamos a coger un poquito de lo que es esta caña de azúcar. Para poder hacer unos juegos. Estanterías. Para encantarnos las cosillas. O sea. Lo típico de Minecraft. Que te vas y te encantan las cosas. Muy bien. Peri. 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 Vamos a ver en que bioma estamos. Estamos en las planas. En Splains. Muy bien. Ahora vamos a ir al bioma nevado. No. No. Paso de ir al bioma nevado. Lo vamos a coger y vamos a hacernos una mesita de crafteos. Y una palita. Para coger algo de arena. Sí. Muy bien. Esto no sería para que lo quiera. Bueno. Muy bien. Lo dejamos aquí. Palita de hierro que siempre petrorea. Muy bien. Perfecto. No. La palita se hacía algo tal que así. Muy bien. Así. 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 Y vamos a pillar. Que el agasos por favor. Esto ya llega a un punto en que te quedas. Oh my god. Que coño pasa que. Bueno. Con esto ya nos dará para hacer algo de cristales. Y más que nada yo no lo quiero para cristales. Sino que lo quiero hacer como para hacer frasquitos para pociones. Y ahí Dios. Como le cuesta subir. Bueno. Se está haciendo de noche. Así que. Yo me cogeré esto rápidamente. Y creo que volveremos de investigación en otro momento. Porque. No quiero arriesgarme. Ya está apareciendo un esqueleto por allí. Muy bien. Dios. Ahora tengo que rodear todo esto. Y es largo el camino. La verdad es bastante largo. Bueno. A ver. Corramos. 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 Espero no equivocarme en donde está mi casa. La verdad es que ya me he perdido. ¿Dónde está mi casa? Ahí está mi casa. Muy bien. Muy bien. Sentido de la orientación. Mode on. Siempre suelo tener un sentido de la orientación. La verdad que bastante pésimo. Siempre tengo que usar los mods. Por ejemplo. El raid minimaps. Para orientarme. Porque es que. Es realmente imposible que yo me oriente. Bueno. ¿Tengo bloques? Sí. Tengo bloques. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo he sentido. Lo he escuchado. Lo he escuchado. Aquí hay otro creeper. Hijo de puta. Tengo miedo. Muy bien. Vale. Vale. Perfecto. Ya me han hecho un agujero en mi casa. Tranquilamente. Hostia. Ah. Dios. 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 Ya está. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Bueno chicos. Creo que vamos a dejarlo por aquí. Cerca de lo que es la muerte. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme un like. No cuesta nada. La verdad que cuesta mucho más. Lo que es editar el vídeo. Y comentarlo. Y jugar a la vez. Muy bien. Gracias por. Gracias Nahuel. Por ahogarte tu solito. Bueno. Lo que decía. Dejadme un like por favor. Si os ha gustado el vídeo. Si no os ha gustado. Pues os vais todos un poquito a la mierda. Nada. Que es broma. Que es broma. Que es broma. En serio. Dejadme un like. Compartid. O todo lo que queráis. ¿Vale? No me seáis cabrones. Eso está claro. Si queréis ayudar. Ahora lo que estoy comenzando. Si os gusta el comentario. Si os gusta como ha sido este vídeo. El comentario en sí. Pues. Me agradecía que me lo dejárais por los comentarios. Quien me lo deje. Da igual quien sea. Si os ha. Si te ha gustado. Pues. Házmelo saber. La verdad es que. Cuesta. Comentar mientras juegas. No pensé que iba a comentar. No sé. Ahí va. Trabatena. Sí. Muy bien. No pensé. Que iba a. Que iba a costar tanto. De lo que es comentar. Por así decirlo. Pero la verdad es que sí que cuesta. Cuesta un poquillo de trabajo. Pero bueno. Merece la pena. Si. Si. Yo ahora creo que estoy. Creo que estoy haciendo un comentario. Bastante adecuado. Bastante. Coherente. Y bastante divertido. Por así decirlo. Un bastante animado. Y bueno. Y lo vamos a ir dejando. En cuanto. Acabe de reparar. Lo que es. Esta zona. Para que luego. No lo tengáis que ver. Ya reparado. Y decir. Eh. Has hecho trampas. No. No estoy haciendo trampas. No tengo trucos aquí. Esto es hardcore. Puede que luego. Acabe reparando la casa. Pero. Ya está. Muy bien. Vamos a dejar. Esto así. Vamos a poner un par de antorchas. Por aquí. Para que luego. No se. Spawmen mobs. No aparezcan mobs. Si aparece un mob. Por aquí. Ya me la hace empezar a liar. Y no tengo ganas. De que me la lie. Porque. Si aparece un mob. Aquí. Es posible que me lo tome. Como que. Hay mobs. Cerca de mi casa. Y la verdad es que. No tengo. Así tengo pico. Y no quiero. Tener que. Salir a picar luego. Para. Tener que matar al mob. Y poder dormir tranquilamente. Bueno. Ya estamos acabando con lo que es la reparación. Repito. Una vez más. Y la última. En este video. De que me dejéis. Un like. O un favorito. O como queráis. Lo compartid si queréis. Y. Muchas gracias por ver el video. Espero que. Os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.